Ha llegado el momento en el circuito de velocidad de los relevos mixtos por los famosos Jordan O'Brien y Polo Monarres y por los contendientes. Susana Bundis y Miguel Ángel Espinosa. Arriba el equipo de los contendientes en el marcador hasta el momento, 7 por 1. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Velocidad de Susana Bundis. Ahora contra Jordan O'Brien. Levantan las vigas, lanzan las vigas y a la alberga. Un ritmo intratable del equipo de los contendientes el día de hoy. Recuerda en Familia Exatron el beneficio. Hoy jueves, semana número 6. Recta final de la semana. Muy bien, Jordan. Todos los atletas del equipo ganador se van a llevar una medalla de salvoconducto dominical importante. pensando nada más y nada menos que en un duelo de eliminación. Al final, señoras y señores, esto es una batalla individual y una medalla de salvoconducto es simplemente esto. Por abajo. Perfecto, Jordan. Ahora arranca. Es maravilloso poder tener una y utilizarla en el duelo de eliminación cuando un atleta está a punto de ser eliminado. Le da una vida más. Le rebaja el marcador al atleta que está superando en ese momento al que usa la medalla. Se lanza Miguel Ángel de cabeza. Sale Polo Monarres a toda velocidad. Y también entra en la alberga. Viga de equilibrio para Miguel Ángel. El balance en Polo. Estuvo espectacular en la primera rueda de emparejamientos con dos victorias. ¡Vamos! Ahora recuerden los relevos son mixtos. Muy bien, Polo. Tiene la ventaja Miguel Ángel Espinosa. Un abrazo a toda la gente que está disfrutando de Exatron Estados Unidos a través de la pantalla de Telemundo San Diego. También un abrazo a toda la gente de Telemundo Los Ángeles. Va a comenzar a lanzar Miguel Ángel y Polo. Arriba. Buscando el octavo punto el equipo de los contendientes. Buscando la reacción el equipo de los famosos. Llega Miguel Ángel Espinosa. A rato aire sus para analizar. ¡Hilo! ¡Eso! El atleta con más victorias en toda la temporada. Ya coloca dos discos y viene Susana Bundiza. ¡Cuidado! Aquí está la mexicana de Dallas. ¡Vuelve a empujar! ¡Vuelve a empujar! Coloca uno Polo. Lanza la mexicana de Dallas. Se queda corta. ¡Vuelve! Coloca tres Polos. ¡Espasa en tu galera! Con un solo lanzamiento colocó otro Polo. Colocó tres. En el segundo lanzamiento ocupó uno. Lanza Jordans, se queda corta. Susana sigue trabajando. A una de las victorias las dos. ¡Lanza! ¡Por favor! ¡Por favor! Se quedan cortas Lanza a Susana ¡Susana Gumbi! ¡Con la victoria! Y el octavo punto para el equipo de los contendientes Celebra Susana Celebra Miguel Ángel 8 a 1 en la pizarra En el circuito de velocidad En la primera carrera de relevo mixtos del día Y el tiempo de esta pareja 2 a 16 ¡Suscríbete al canal!